un gran esfuerzo económico y de convencimiento para que Sergio Canales venga no a ser un complemento porque creo que si hubieras contratado un complemento vas por quien sea de la liga local o vas por alguien argentina, vino a ser un futbolista titular importante Aldo, ya son 8.29 por acá, son 8.29, ¿qué onda? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue Aldo? A ver, ¿me escuchas Willy? ¿Me ves bien? Te veo y te escucho, claro Aquí estoy en Ciudad Deportiva, está llegando ahorita, aquí está la prensa y aquí están llegando algunos directivos del Betis, ya para lo que será y van para acá están ingresando en estos momentos, aquí se va a hacer la presentación y la despedida de Sergio Canales estoy en Ciudad Deportiva que está a unos 10 minutos del estadio del Betis y aquí ya está la prensa reunida en estos instantes, me dicen que el jugador ya ingresó que el jugador llegó hace un par de minutos en donde va a hacer la despedida de Sergio Canales aquí te puedo mencionar a toda la prensa que se encuentra en estos momentos mira, aquí voy a platicar con un amigo de TUDN, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Aldo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tu nombre es? Daniel Chanona, ¿cómo estamos? ¿Qué onda Daniel? ¿Cómo andas? Estamos en vivo para la gente de la ciudad de Monterrey en RG La Deportiva Daniel, pues ya, ya se dio lo de Canales, ¿no? Ha pasado mucha expectación, ¿no? Sí Incluso también aquí, porque no es fácil que un jugador de este calibre abandone el equipo lo quieren muchísimo cinco temporadas, están agradecidísimos con él en esta experiencia que tuvo con el Betis un hombre también muy importante en España es verdad que la última temporada quizás no fue la más consistente pero logró regresar a la selección después de un proceso duro en la época de Luis Enrique y ganó la Nations League y creo que es una pieza muy difícil de reemplazar en el equipo de Pellegrini, Aldo Yo te he visto en tu DN en Estados Unidos, sobre todo en las transmisiones que generas para Estados Unidos de tu DN ¿Podríamos magnificar qué es Sergio Canales para el Betis? ¿Tú qué vives acá? Para la ciudad de Monterrey, para México ¿Qué tanto es este impacto de esta contratación? Es como, hablando claro, como si Gignac se fuera de Tigres ¿Ok? Así Ok, tal cual Tal cual O sea, ¿va a ser nuestro Gignac para Monterrey? ¿Tú lo consideras así? ¿Así de esta magnitud? Yo así lo puse la vez pasada Son jugadores de diferentes características Claro Incluso creo que hoy por hoy el momento de Canales está en su máxima expresión después de mucho tiempo Es un tipo virtuoso que llega a muy buena edad al fútbol mexicano Para Rayados, porque no dudo que vaya a hacer las cosas bien Sergio también es un jugador que tenía ganas de probar la experiencia americana Ya fuera en los Estados Unidos, bueno la oportunidad que se dio en México De que se gana el corazón de la expresión Rayada Es un jugador que aquí es muy empático con la gente Y eso la gente lo aprecia muchísimo Uno de los grandes líderes de este equipo junto a Andrés Guardado Claro, sí, que también fue pieza importante Willy, no sé si tengas alguna pregunta Aquí estamos No, Chanona, sí, déjame preguntar un poquito con Chanona Porque también lo hemos seguido, la verdad, a la distancia ¿Cómo estás, Chanona? ¿Cómo te va? Buen día Y felicidades por tu trabajo Lo haces bastante bien Nosotros somos muy cercanos de OLEC Somos muy cercanos de Checo Jiménez De todos los jefes ahí en TUDN, en Televisa Son grandes amigos nuestros Y Aldo Farías Quien es hijo de Multimedios Hijo de RG La Deportiva Entonces, nos da gusto platicar contigo Chanona, tú con tu experiencia y viviendo en Europa Y haciendo coberturas internacionales ¿Qué clase de jugadores canales? ¿Lo puedes describir? Tú lo conoces mejor que nosotros ¿Cómo estás, Willy? Un abrazo para ti Qué gusto verte Y también el tiempo que tuve la oportunidad de disfrutar de Monterrey Estuve año y medio como corresponsal allá Durante la época de Univision Deportes Yendo precisamente a los dos equipos Así que, que en verdad son muy empáticos con el cariño Y con la expectación que tienen las diferentes aficiones a sus respectivos clubes Sergio Canales es un jugador muy inteligente Un jugador polipacético también en el medio campo Le gusta mucho también jugar por el costado derecho Es un tipo con muy buena pierna Muy buen disparo de media distancia Con mucho timing Cuando el partido así lo requiere Era un futbolista que quizás Si no arrancaba como titular en la última temporada Por ejemplo, de Pellegrini Cuando el partido se trababa Era uno de esos hombres que saltaba al campo Y que ponía las cosas en frío Para que el equipo pudiera producir más y mejor Es un equipo Este Betis Que tenía hombres mucho más explosivos Por ejemplo, Fekir Que jugaba unos metros más adelante que Canales Pero Sergio le brindaba ese equilibrio Y yo creo que es parte de la magia Que tiene Sergio en el fútbol Y es por eso que el apodo del mago Willy Es el más mencionado aquí Ese futbolista con botines blancos Por esa magia que inspira Canales aquí en España principalmente Dani, ¿qué tal? Te saluda Edu Torres El Monterrey durante mucho tiempo ha traído calidad Pero lo que necesita son jugadores Que aparezcan en los momentos más importantes ¿Qué tan relevante es Sergio Canales En esos momentos de semifinales En esos momentos de clásico? ¿Qué tan relevante es en esos momentos, Dani? Ten en cuenta Hola, qué gusto saludarte y verte también por aquí Ten en cuenta que Canales es un jugador Que ha crecido en la élite del fútbol europeo Con las máximas exigencias posibles Es natural Es natural que la etapa de adaptación al fútbol mexicano Pueda dejar en evidencia ese proceso Porque si bien es un virtuoso También es cierto que es otro ritmo de liga Son otros compañeros Es otra dinámica de juego, otra intensidad Yo creo que el proceso será rápido Porque es un hombre muy inteligente No obstante, me imagino que las expectativas Son muy altas por su llegada Yo no vengo a ser aquí portavoz de nadie Ni mucho menos Pero teniendo conciencia de lo que es el Betis De lo que le aportó al Betis Y de lo que es Sergio Canales Está a la altura para poder estar A las exigencias de un club como Rayados de Monterrey Jugar en el Betis no es nada fácil Mucho menos salir ovacionado Ganarse el cariño de esta gente Es bien complicado Ahí está el caso de Diego Lainez, por ejemplo Bien complicado ganar su lugar aquí Y él lo hizo con creces En una etapa en la que confiaron en su talento Por encima de la actualidad Por la que atravesaba Y de repente aquí se consolidó Como uno de los mejores mediocampistas Ofensivos que tiene el fútbol español Hoy por hoy Charona, te mandamos un fuerte abrazo Y gracias por atendernos Nuestros amigos de TUDN En su cobertura Aldo Rodríguez en la cobertura En último, somos empresas hermanas Y nos queremos mucho Y nos cuidamos mucho también Un fuerte abrazo, Dani Te abrazo fuerte Y qué gusto poder compartir estos minutos Con ustedes y con tu gente Que lo sigue mucha Gracias, bien amable Aldo Aldo, yo te quiero hacer una pregunta Entonces, hoy canales Ahorita canales ¿Qué es lo que va a pasar? Explícale a nuestro público ¿Qué es lo que? Se me pone la piel chinita Tú que estás ahí En Ciudad Deportiva ¿Qué significa Ciudad Deportiva, Aldo? Pues mira, Ciudad Deportiva Es el lugar de entrenamiento del Betis En donde llegan los jugadores Mira, ahorita acaba de ingresar un jugador Y aquí hay incluso gente Hay público Con la playera de canales A ver, ven chico, ven ¿Cómo te llamas? Guillermo Guillermo Traes canales atrás, ¿verdad? En la playera A ver, te puedes dar la vuelta Para mostrarle al público De la ciudad de Monterrey ¿Qué opinas de la salida de canales a México? Pues es triste, pero es por su bien Para que... Bueno, al Betis le viene bien el dinero Y a él le viene bien Ir a otro país ¿Es tu ídolo, canales? Sí ¿Qué otro jugador has visto De esas características, por ejemplo En el Betis? A Rodri A Rodri A ver, en el futuro puede hacerlo partir Puede ocupar su plaza Y a él ¿Qué jugador nos llevamos a México, amigo? Un genio Tiene mucha experiencia futbolística Y seguro que lo disfrutarán mucho Y a Monterrey Ok, te veo triste Estás triste Estás este... Estás casi llorando, ¿no? No, llorando no Pero sí que es triste Que se vaya a Monterrey, hombre Perfecto Bueno Pues aquí está nuestro amigo Y aquí está también Tu hermana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!